¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? No, estaban en su base campeando Estaban en su base campeando, que asco Se fueron para autozul yo Hombre, tanquea, en real está tocadísimo Muy campero Se quedaron en su base y después avanzaron al final No hay que buscarlo, hay que apagar el mundo Bueno, bueno, derecho, derecho Salta, mono Lo viste, lo viste Lo viste Lo viste Autozul Ahí lo viste, la pierna No le dispare, no le dispare Anda caja, mejor caja Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Buena, ahí libre Es mi carro Vamos abajo, vamos abajo Va pasando ya Ahí, ahí, ahí No, apóyeme Ay, no me dedico Buena, ahí me Cuidado cuarto, cuidado casa Cuidado abajo Cuidado abajo Avanzando siempre Buena, buena ¡Vamos! Vamos a uno, vamos a uno Avancemos, avancemos Envías, envías, subió uno Sí, me di cuenta Cuidado la espalda, hay huracos también Un rey le sigue Un rey le sigue Un rey le sigue Un rey le hay uno a jimmy Un rey le hay uno a jimmy Un rey le hay uno a jimmy Un rey le ha Vamos a base Pero esa balita no hace nada, tiene la F-90 todavía Ay me mato otra vez, que asco 1-4 me lleva A la derecha, a la derecha Casita, casita, casita está En casita, casita hay uno La espalda agarro, a tu izquierda La espalda, la espalda agarro Cuidado 1 Va a campear en su respawn, así que Va a dar 2 Campear nomás Están en su respawn La pobre 2 Hay 2, hay 2, hay 2 Debajo a casa Oye, mi humor se había hablado A Deja, no No Queda, queda, queda Está conmigo ¿Pero? ¿Qué onda? No hay nada Cuatro contra dos Calderucha, no importa nada Quieras jugárselo Pero te subiste hasta la otra Casi que te pusiste a bailar y no había nadie Están cantando Están cantando Nooo, en mi cuerpo Me bajo con Toynet, que tiene ese culeado Buena Jimmy Pero culeado me encima Cuida de spaleado Cuida de spaleado No Ahí está, en su base está No Están cantando o no tiene cable No Está en su base al fondo Se va para dos Campello 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 Un poquito Riele, riele, riele Te sale, te sale el loco No salves, no salves Te sale, ahora si te sale, a tu derecha ¿A tu derecha? Buena Buena Loco me mató a mí porque yo estaba distraído haciendo otra cosa Vamos a uno, a uno Vamos a ir 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 Riele, riele, riele Riele, riele Hay otro, hay otro Métase, métase no tanto pero la cámara de la balita en su base hay uno relé lo espaldea el redbull hay jimmy, te van a salir está apuntando ahí avanza apuntando el perro cuidado arriba y en su base en su base de Duraco debajo container aguanta, cuidado abajo estás bien ahí Duraco, no tomas cool lo que nos pasa, bomba cable ah no, está a mi lado lo subió ahí está, no salgas ya ganaste caravana remontada eh pico 1-5 creo que íbamos 1-5 y íbamos corriendo 1-5 creo que sí jaja joya jaja ? ese jaja 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 el Gracias.